Te lo escucho del c*** ¿Qué le movió o qué? Ya lo escucho ya 20 años y las unió para crear este video que subió hace una semana Solo tiene otros dos videos en su canal Y los dos son de su progreso con las fotos ¡Qué hueva! O sea, no tanto tomar las fotos, imagínate editar el video ¿Qué nombre le darías a este truco? ¡A la madre! ¿Eh? ¿Qué es como Snake? Y ahora ya están en esas animaciones de pedo A la madre Estas a mí me causan un poco de inconformidad Como que me... Están bien turbias Ojalá Ojalá venga con los carros Güey, ¿te imaginas que esa madre no viene amueblada? Es como, ah sí, güey, nomás va a casa Y se llevan todos los muebles, ¡vámonos! Digo, los carros yo creo que obviamente no los trae Pero sería una c***, ah, yo no tuviera los muebles Se llevan hasta el agua de la alberca Ok Ok, ¿por qué? ¿Cómo por qué? ¿Por qué se quiere morir o qué verga? Ok, ¿por qué? Qué casualidad, ¿no? Un clip de un canguro en el agua ¿Cómo es que las personas que hacen esto practican sin accidentarse? Por dos Ese, ese deporte no, ni puta idea de cómo se llamaba Pero es súper arriesgado Lo que sí sé es súper épico O sea, me encantaría saber hacer ese deporte Pero no sé si me atrevería a algo tan extremo Un correo caminos Fuera mame, antes de ver este video Yo pensé que los correo caminos eran como los de la serie Tipo, no azules No azules Pero pensé que eran así de que súper grandes O sea, que eran altos de piernas largas Pero ya di que no Bueno, a lo mejor sí, pero las tiene como contraídas Pero miren, eso es un correo caminos Peores grafitis Los tapaba con una p*** de bandera soviética Y qué culeros Y le valió, le valió Mames, imagínate dibujar fotograma por fotograma de esta madre El güey que lo hizo de su cuella se murió y lo continuó A algún amigo suyo o así, güey No, no imagino lo tardado que ha de ser eso Yo tenía de esos en mi pecera Un pez gato que me tiraba un parote y dejaba la pecera bien limpia Oh, lo madre Oh, no Imagínate Lo rosado que ha de traer el c*** por eso Ese güey va al baño y llora Cada día de ir al baño es un sufrimiento Obviamente debe traer guantes especiales y eso Pero aún así, verga O sea, mira, mira, mira Ahí por ejemplo no trae nada Oh, no, no, no Qué chingados Nunca he entendido los güeyes esos que ponen una de esas m***as y empiezan a brincar y a hacer truco Punto com es una página donde puedes comprar y vender instrumentos musicales Pagó 500 dólares pensando que le iba a llegar esta guitarra Pero en su lugar le enviaron esto ¿Qué es? ¿Tiene un poco de plástico? ¿Más plástico? ¿What? ¡No! ¿Por qué se ríe? Yo estaría llorando 500 dólares por esa madre A ver, a ver Hola Eh, eh, eh Hola Hola Soy tu amigo Cristiano Rolando Y por solo 3,000 pesos puedo ir a tu fiesta ¿Qué hace? Hola, hola ¿Qué, qué, qué, qué? Ok, tenían que ser rusos Tenían que ser rusos ¿En serio? ¿Este tipo de gente me hackeó el canal? ¿En serio? Me siento, me siento humillado Qué cool No mames Imagínate jugar Just Dance con esa madre enfrente Se vuelve loca, güey Tipo, tenés la tele Y atrás tienes esa madre Ah, mames Qué chenbolia que le da Yo me la chingo en un baile Un terbo cool no pico ¡Ándale! Si quieres veo un Naruto también Ahí Ya estamos aquí en el Lara Croft, ¿o qué? Hola, 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 hola Tengo un millón mis voladores de Papantla, brother Imagínate las veces que intentaron hacer eso ¿Y por qué se lo festeja a él? ¿A todos les valió madre? ¿O la hizo la primera y a todos les valió chorizo? O no entiendo ¿Cómo por qué, güey? Ok, acabaste tus plátanos mini ¿Y ahora? ¿Vas a hacer un mini chango para que se los coma? ¿Cómo? ¿Qué chingados? ¿O le vas a dar minis? ¿Te los vas a meter por el mini culo? No, en serio, no entiendo el propósito de estos videos Pero bueno, si ellos son felices Que sigan haciendo eso ¿Yo quién soy para criticarlos? Este es un detallado unboxing y review de la NickClick Una cámara digital que salió a la venta en 1999 A un precio de 70 dólares Pero como fue fracasado ¡Seis fotos! Imagínate tomar esas fotos así de culeras Que tienen que esperar tanto para uno Ok, este güey es Ken No chingues No mames, es Ken ¡Míralo ese pedo! No mames, miren esa barbilla perfecta ¡Máles unas nalgas! No chingues, es Ken Ok, dije que iba a ser el último Pero está muy bueno ¡La puta madre! ¡Tú babes, güey! ¡Ya me visieron los títeros! ¡What! ¡What! Y mi puta había visto esto No mames, güey Yo llego a hacer eso Y me deshago O sea, literal la bañera se llena de sangre En el segundo que el gato toca el agua cerca de mí Se agarra de mis piernas Se trepa Me desgarra toda la piel hasta llegar hasta mi cuello Y probablemente me deja sin cuello No mames, ni de pedo Tenía que ser chino Está roto el gato El gato probablemente No sé Es un perro mutado No sé Ahí tengo Este es el más cañón que me hizo Imagínense para que todavía lo tenga Por aquí tengo una cortada Que no se nota mucho Pero bueno, ahí se alcanza a ver como la rayita Nomás Obviamente ya sanaron 12 Y eso en un baño Imagínate si lo meto O sea, ojo Un baño de que mojándola poquito O sea, la bañé en el lavabo La meto a la ducha y no Me deshago Me hace rebanadas Y me mete en top Pero es